Bien, y sean todos y todas bienvenidas a este espacio que ha dispuesto la Fundación Infocentro para celebrar los 20 aniversarios de este importante proyecto nacional. En esta oportunidad, cerrando nuestros ciclos de foros, vamos a iniciar el foro virtual que tiene que ver con las TIT en Revolución. Tenemos como invitados de lujo, invitados especiales, a Alia Alejandro I, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y hoy va a estar conversando con nosotros acerca de los parques tecnológicos y las TIT. Adicionalmente, vamos a compartir también con Efraín Marín, quien es también candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y va a estar conversando con nosotros sobre las TIT en tiempos de revolución. Y cerraremos con una dama que nos complace el día de hoy presentar. También vamos a estar conversando entonces con Yesenia Granados, quien es facilitadora del Infocentro Mercedes Cordido allá en el estado Yaracuy. Específicamente va a conversar con nosotros sobre Infocentro como espacio de inclusión y formación sociotecnológica. Realmente es para nosotros un placer poder compartir con ustedes en este espacio a través de nuestro canal de YouTube de Infocentro Venezuela. La invitación es a que no se separen de nuestras transmisiones, a que nos acompañen en la generación de todos estos contenidos, en la revisión de todos estos contenidos y por supuesto a que le den me gusta a el video y por supuesto que se suscriban a nuestro canal y bueno, que sean parte de todas estas informaciones que vamos a estar generando en nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar con la presentación de Alí Alejandro I con los parques tecnológicos y las TIT. Adelante, Alí Alejandro. Gracias, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias, Fundación Infocentro. Mis felicitaciones en este aniversario. Son 20 años de proponer el acceso de nuestro pueblo, ese pueblo más humilde a las tecnologías de información. Es un proceso que ha venido evolucionando, es la propuesta de hacer y cristalizar ese decreto amoroso de nuestro querido presidente Chávez, el decreto 3390, que nos permitió como ejército proponer el uso de las tecnologías libres en nuestro pueblo. Es un camino que aún tiene que vencer algunos obstáculos. Se han logrado victorias tempranas en la conciencia, en el uso de la tecnología por nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sistematizado todo lo que es su quehacer diario. El uso de las tecnologías libres, el uso de las tecnologías de la información, el uso de la big data ya es tangible, ya está en el vocabulario de nuestro pueblo y la cultura del consumo tecnológico, no solo planteado del consumo real por la adquisición de bienes tecnológicos por parte de la población venezolana, no solamente estadísticamente se puede ver como que estamos en la vanguardia en ese consumo, sino que desde aquí se han propuesto plataformas tecnológicas innovadoras y que en materia del uso de las tecnologías libres y por supuesto de esas tecnologías que nos permitirán ser país-nación. Recordemos que un país que no plantea, que no produce tecnología, no puede denominarse un país potencia. Debemos producir tecnología, debemos fortalecer la innovación de nuestro pueblo y yo creo que allí estaremos dando un servicio pleno. Recordemos que de acuerdo a las instrucciones del comandante eterno Hugo Chávez Fría, se desarrolló en el país toda una gama de propuestas que pasaron inexorablemente por obtener la mayoría de las acciones que tiene la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, CanTV y la compañía de telefonía celular Móvilnet, pero también a través de esas alianzas, en una plenitud presupuestaria que teníamos antes del ocaso de la vida del tránsito vital de nuestro querido comandante Chávez, nosotros pudimos desarrollar plataformas, empresas que desarrollan tecnología como es la venezolana industria tecnológica, BIT, como lo es la industria escanaima, como lo es Betelka, que produce celulares y esta red y esta gama de dispositivos como tablets y otros dispositivos para el uso de las tecnologías de información. Pero esa es la responsabilidad del Estado venezolano. Nosotros queremos alentar a ese discurso que hemos venido trabajando en otros espacios de decisión como lo fue nuestra participación activa en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Información del Cabildo Metropolitano, donde desde allí propusimos un marco legal, en este caso un marco legal metropolitano, para la creación de parques tecnológicos a nivel comunal, a nivel comunitario. Esta propuesta tiene un alcance político de dimensiones mayor, toda vez que las tecnologías de información, el uso del Internet, de hecho se ha propuesto una ley al futuro Parlamento, que si os quiere vamos a recuperar luego del 6 de diciembre, este Parlamento que hemos sido llamados algunos actores sociales, en mi caso particular yo he amplificado la cultura militante, la cultura emergente, la participación y la creación de contenidos para las redes sociales, para la televisión y para las distintas plataformas de comunicación masiva de nuestro pueblo, pero que en este caso quiero compartir esa experiencia con ustedes, lo que significa la creación, el marco legal, el marco jurídico para la creación de estos parques tecnológicos y que son una propuesta tangible para apropiarnos de la tecnología, para la innovación y que definitivamente nos enrumbemos hacia un destino mayor, hacia una creación mayor. Eso lo vamos a desarrollar en el próximo segmento de esta intervención que estoy muy agradecido que me hayan dado la oportunidad. Decíamos que habíamos trabajado una ley de los parques tecnológicos, en este caso a nivel comunitario, a nivel de ese consejo comunal, pero partiendo del hecho de que está propuesta la explosión de las ciudades comunales y esta nueva legislación que vamos a proponer luego del 6 de diciembre, hará verdad esa premisa, hará verdad ese planteamiento y los parlamentos comunales tienen que ir más allá. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido que estas ciudades no solamente sean vistas con la inversión de cerca del 60% del producto interno que hace el Estado venezolano en materia de inversión al apoyo sistémico de los consejos comunales, sino que en esta etapa, en este crecimiento político-social que ha tenido la Revolución Bolivariana, se está planteando que estas ciudades comunales sean productivas, que en su seno no solo se desarrollen actividades de producción e industrialización de alimentos, sino que en las áreas urbanas trabajemos lo que tiene que ver con la generación de tecnología desde la innovación. nosotros proponemos incluso que la juventud, la infancia y por supuesto esa juventud más preparada que está en las universidades y estas universidades de nuevo cuño que hemos ido desarrollando con estas aldeas universitarias puedan proponer en su seno ese impulso, ese apoyo a estas ciudades comunales. de eso el punto y círculo debería tener un enclave sistémico de estos parques tecnológicos, no solamente el campus universitario debe servir para el crecimiento de estas formaciones, pequeños edificios, pequeñas estructuras donde alojen con una dinámica desde el punto de vista de regulación tecnológica con toda la normativa mundial en esa materia, sino que nosotros somos capaces con una inversión del Estado venezolano como principal impulsor de la idea, pero también con esa fuerza productiva que tienen las ciudades comunales pudiesen asumir esa tarea. Lo hemos visto desde dos puntos de vista. Hay países como Japón que generan tecnología, ellos generan proyectos anuales que vienen desde esos estudiantes, desde esa juventud, que no solo se entretienen en la generación de tecnología, la robótica por ejemplo. La robótica ha desarrollado incluso concursos internacionales que proponen esa simiente, esa semilla que se desarrolla y que luego es captada para la universidad y que luego es captada para ser un contingente de recursos humanos, de talento humano, que es muy apetecible en las grandes potencias, que tiene un parque industrial mucho más desarrollado que nosotros tenemos actualmente en Venezuela, pero que estamos seguros que vamos a alcanzar los niveles óptimos de desarrollo porque la propuesta desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la propuesta desde toda esa gama de instituciones lo dicen de esa manera. Pero hay que vencer algunos elementos de carácter jurídico y esto es el cambio de denominación de las áreas urbanas a áreas que pudiesen tener en armonía con el medio ambiente estos parques tecnológicos para el desarrollo de la fuerza productiva. Hay un ejemplo que queremos seguir mencionando, el parque industrial de la Yaguara. El parque industrial de la Yaguara no solamente tiene un parque industrial tradicional, sobre todo la industria textil, sino que también hay centros de formación de educación superior. y está la UNEXPO, la Universidad Experimental Antonio José de Sucre, y no se desarrolla algún vínculo de lo que es el sistema de formación en tecnología con el parque industrial que está establecido. No solo es la pasantía del estudiante, no solamente es el desarrollo que en formación académica pudiese tener para cumplir una currícula. Nosotros creemos que la población de Antímano, la población de San Rafael de la Yaguara, pudiese tener en su seno un parque tecnológico que dependa de esa comuna. Y esa comuna debería tener a esos estudiantes en formación como los coordinadores, como los monitores, como la gente que se vincula en la universidad, que va a la calle y las escuelas técnicas, los institutos de educación superior, perdón, rectifico, los institutos de educación técnica, que nuestro querido presidente ha retomado ese discurso de amplificar la tecnificación de los estudiantes, pudiese tener espacios, que son espacios libres, no estamos hablando de que eso va a tener alguna incidencia de lo que es su formación, su calificación. Pero esos muchachos, una vez que tienen su tiempo libre, pudiesen dedicar ese tiempo libre para la innovación, para la creación y que ese parque tecnológico, con el apoyo sistémico de ese contingente de tecnólogos, esos contingentes de personas que han venido desarrollando tesis, que no solamente debemos visibilizar en las ferias tecnológicas, sino que deben ponerse a prueba, deben someterse al estrés sociopolítico, porque nosotros que hacemos cultura, por ejemplo, hemos visto que una población que está entretenida, que está siendo productiva, que no solamente buscamos que nos entretenga en la formación de las artes musicales, en este caso, de quien les habla, que ha trabajado mucho esa tesis de la cultura popular, de la formación de un músculo y de la economía cultural, pero en el caso de que nos atañe el día de hoy, en este conversatorio, creemos que ese contingente de personas tiene una responsabilidad con su entorno, no como ha pasado en algunos casos, donde tú te formas y te vas del barrio, donde tú te formas y te vas, como semilla productiva para otras naciones, como está pasando en este caso en el seno de la sociedad venezolana, donde ha habido una migración importante de la capacidad productiva. En el caso de que esa capacidad productiva, esos parques tecnológicos puedan servir para surtir, para producir lo que la comuna necesita, pongo un ejemplo, hablamos de la robótica, hay procesos productivos que necesitan la sistematización de esa tecnología, allí se pueden hacer los prototipos y se pueden poner estrés. Hay innovadores que han creado fábricas, por ejemplo, para la producción y masa del cazabe, donde el yare se ha utilizado como combustible en su fermentación. Bueno, ese yare que antes desechamos, que en un proceso de descomposición de la materia prima, con que se hace el cazabe, que es la yuca, en este caso puede ser utilizado esa producción en un enclave de una comuna y estaríamos abordando dos temas, la siembra productiva a través de este producto que pudiese suplir las necesidades agroalimentarias de nuestro pueblo y que esa montaje, esa innovación de ese producto en masa, como lo es el cazabe venezolano, puede estar en la producción de baterías, una fábrica de baterías, que si bien es cierto está patentado en el exterior, la producción de estos acumuladores de energía pudiesen generarse parque tecnológico para sustentar la innovación. Pero una feria de robótica, donde nuestra muchachada pudiese producir robots, robots de no solamente manos mecánicas, sino pueden hacer campeonatos de robots, que hagan determinada función, que luchen entre ellos, así como los muchachos ven mangas en el internet, usan el internet profusamente para entretenerse, para descargar música, pueden producir también en ese parque tecnológico. Al momento que estamos haciendo este video, al momento que estamos expresando nuestras ideas y que Infocentro siga creciendo, siga asumiendo esa vanguardia en los enclaves comunitarios, en los enclaves comunales, en los enclaves que necesita la patria para tomarnos en serio eso de que somos un país potencia y eso se traduce inexorablemente en la medida que nosotros asumamos el rol protagónico que tenemos. No tenemos por qué sentirnos menos que algún ciudadano de otra parte del orbe. Somos ciudadanos de una capacidad intelectual mayor. Tenemos historia. Venezuela es una patria de libertadores. Yo creo que sí es posible que este sueño de tener enclaves de parques tecnológicos, espacios productivos en la territorialidad de nuestro país, sobre todo en esas comunas y en esas ciudades comunales nacientes, puedan ser tangibles. Pero ahí hay que vencer algunos elementos que yo creo que para cerrar la idea de mi exposición el día de hoy y aprovecho la oportunidad para saludar a los amigos que hacen posible que hagamos esta grabación, a nuestra Michelle y vivas, desde aquí de Barquisimeto, a nuestro marco Sarmiento. Nos encontramos de gira por aquí, por el Estado. Son gente vinculada a la academia y queremos abrazarlos porque nos están apoyando para poder expresar. Porque aún tenemos limitaciones desde el punto de vista tecnológico, tenemos que decirlo, con toda propiedad, pero que eso no nos sirva para el complejo, sino para avanzar y vencer esas vicisitudes que podamos tener. Pero decíamos que hay otros elementos de carácter jurídico. Hay que hacer un reordenamiento del marco jurídico que permita que los enclaves en los territorios urbanos sean posibles. Acuérdense que en el ordenamiento territorial de las grandes ciudades se hablaba de los parques industriales, que muchos de ellos están abandonados, muchos de ellos no están en pleno funcionamiento, pero que eso también necesita un consumo eficiente de la energía. Recuerden que actualmente está de moda esto del uso de las minerías para los criptoactivos, para la producción de criptomonedas, pero no se pensó que había que mejorar la infraestructura del servicio eléctrico en Venezuela antes de generar esos parques y eso ha venido en deterioro de la oferta y la demanda del servicio eléctrico porque son tecnologías que consumen mucha energía eléctrica. Esos parques eólicos deberían ser una opción, los parques solares, el acondicionamiento solar en los edificios y en las casas de las viviendas y en las zonas urbanas pudiese ser un planteamiento previo al desarrollo y que el marco jurídico a nivel municipal se habla de un parlamento comunal. Bueno, este parlamento comunal tendrá que pensar en serio el desarrollo del aparato productivo pero visto también en esta propuesta de los parques tecnológicos. Muchísimas gracias por este espacio que me han brindado, muchísimas gracias por dejar esa semilla que creo que sí es posible y que no nos sintamos aprehensivos porque yo creo que el futuro de Venezuela es un futuro luminoso en las circunstancias políticas sociales, en las circunstancias de bloqueo es donde los pueblos se hacen grandes, crecen y esta historia que nos enseñó un Simón Bolívar, que nos enseñó un Hugo Chávez será una historia verdadera en la medida que nosotros trabajemos juntos por nuestro país y que viva esa posibilidad de que la tecnología, que la innovación, que la información llegue a cada uno de los rincones de nuestra patria. ¡Gracias!